Ya está preparada, vamos a arrancar entonces señores, esto arranca en 3, 2, 1, calle 7. Y de esta manera inicia el lunes de eliminación, tres guerreras se enfrentarán y vamos a ver quién de ellas tres logra alzarse con la victoria y salirse automáticamente de esta difícil situación de estar nominadas. Estamos viendo que ya tienen que llevar ese peso y ahora después que suben de la escalera tienen que comenzar a la desviar. Y aquí hubo un accidente, un accidente en donde Sara, la representante de Chorrera, cayó de la tarima y rápidamente entra el equipo de paramédicos a atender a esta competidora una situación inesperada iniciando hoy lunes de eliminación, situación que no estamos acostumbrados a ver y esperemos que nuestra campeona esté bien, esperemos que solamente sea un golpe. Vamos a ver qué dictamina el equipo médico que inmediatamente está atendiendo a Sara luego de este accidente en la primera pasada de esta competencia de eliminación. Ramiro, qué situación tan difícil. Definitivamente, damas y caballeros, por eso es sumamente importante que en cada una de estas competencias esté el equipo médico para salvaguardar la vida de estos muchachos. Vemos que siempre entregan el todo por el todo. Me cuentan algunos competidores que lograron ver la caída un poco más de cerca que Sara pensó que tenía el pie de apoyo sobre lo que sería la plataforma y no fue así al momento de alar lo que era la bolsa de peso, pensando que tenía una de sus piernas en la plataforma. No se dio cuenta y por eso cae de manera tan estrepitosa. Ya el equipo de seguridad está ahí, cayó muy fuerte. Se vio obviamente en las pantallas, por eso tuvimos que detener la competencia. Ya obviamente tendremos que ver qué pasará. Lo más importante para Sara es estar bien, por eso el equipo médico está aquí tratando de cuidarla. Hay mucha preocupación por parte de los competidores, no solamente por supuesto de sus compañeros del equipo amarillo, sino de todos los competidores de aquella silla de la Panamá. Lo que hemos dicho en muchas ocasiones aquí, esta es una verdadera familia obviamente y siempre los muchachos, pese a sus diferencias, en el campo de batalla están para cuidarse y demás. Ya la vemos a Sara totalmente inmovilizada en este instante. Va consciente para que toda la gente también permanezca un poco más tranquila. Está muy adolorida, es cierto, pero va consciente en sus cinco sentidos en este instante. El equipo médico la va a retirar, la va a examinar. Obviamente tomarán las medidas pertinentes y hay que llevarla a algún centro de salud para poder así cuidar su estado físico y demás. Así que estaremos muy pendientes de su evolución. Y obviamente el equipo de Q7 Panamá está muy pendiente de lo que puede pasar. Ahí estamos viendo justamente la caída cuando Sara no se percata de que una de sus entrepidades estaba sobre la plataforma, hecho que la hace caer de manera tan estrepitosa. Ya como podemos ver, la seguridad está allí, tratando de hacer lo posible para lograr su bienestar. Gran cantidad de compañeros están muy cerca, tratando de ayudar a Sara en este momento tan difícil. Una mujer que sabe de la exigencia física de Q7 Panamá, nada más y nada menos que es la campeona, por supuesto, de esta competencia. Y obviamente conoce todos los riesgos, por eso es sumamente importante, Marco, el equipo de seguridad. En muchas ocasiones se lo recalcamos mucho a los competidores. Tienen que tener su casco puesto, su equipo de seguridad completo. Ahí vamos a ver, justamente cuando ella pretende jalar o alar, mejor dicho, la cuerda, no se percata y cae de esta manera impresionante. Se vio muy fuerte, por supuesto. Así que ya la vemos ahí, siendo atendida por el equipo médico. Estaremos muy pendientes de la situación de Sara. Por lo pronto es muy bueno recalcar que tiene conciencia de lo que está pasando. Obviamente está muy lastimada, pero está bastante consciente de lo que acaba de suceder. Supongo yo que el equipo médico la trasladará, si es así necesario, algún centro médico para así poder seguir con el tratamiento y los pasos a seguir con respecto a Sara. Obviamente esta situación deja la nominación en un impas, en una pausa, porque obviamente lo más importante aquí es saber que se encuentra bien. Podemos ver a una Valencia que se encuentra muy cerca de su gran amiga. Recordemos que no solamente comparten dentro de la competencia, sino también que hay muchas personas aquí que se conocen de mucho antes y obviamente saben que cuando tienen algún tipo de golpe de este estilo están muy pendientes de todo lo que pasa. Vemos que ya los paramédicos parece que van a proceder a llevar a Sara a atenderla mejor en un lugar donde pueda estar mucho más estable, mucho más seguro. Vamos a ver si logramos tener impresiones en ese instante, Marco, con respecto a la condición. Me parece que al final lo que van a tratar de hacer es llevarla para atender estudios y tratar entonces de ver que la situación sea mucho más segura para ella, obviamente. En un hospital me parece que la pueden atender de manera mucho más directa y se puede examinar cualquier tipo de problema que pueda tener Sara. ¿Nos la vamos a llevar? Según nos indican, sí. El equipo médico dice que se la va a llevar para evitar sobre todo cualquier cosa, ¿no? Entonces obviamente Sara está en este momento en una pausa dentro de la competencia. Ya veremos qué pasará. Lo menos importante ahorita es lo de la nominación porque obviamente lo principal será ver entonces cómo evoluciona su salud y ya veremos entonces cómo está la campeona de la primera temporada de KS de Panamá. Mientras tanto acá tendremos que continuar con la competencia, obviamente después de este tremendo susto, recordar a todos los competidores que tienen que estar muy pendientes con las medidas de seguridad. A todos los niños en casa también, por favor, no intentar esto. Es muy complicado y difícil ver estos profesionales porque así son estos atletas que tienen este tipo de golpes y demás, donde además hay un equipo de seguridad de jueces que están muy pendientes de la salud de cada uno de ellos. Entonces es importantísimo saber e informarles a todas las personas que nos ven que no intenten esto en casa. Es sumamente riesgoso, es complicado. Bueno, vamos a seguir con mucho más, Marcos. Tenemos entrevistas con muchos de los competidores que están muy afectados. Por supuesto también vamos a saber la impresión de las competidoras que están en este momento, que saben que tienen que tener mucho cuidado. Adelante. Sí, yo estoy por acá con Patrick y también con Andrés que estaban dentro de la ambulancia. Pudieron escuchar lo que decía el equipo médico que efectivamente se la está llevando en este momento para ser atendida en un hospital. Patrick, ¿qué escuchaste dentro de la ambulancia? ¿Cuál es la situación con Sara? Creo que todo Sara está con mucho dolor, pero lo importante es que demostró que sí puede mover las piernas, que eso descarta cualquier tipo de lesión súper, súper grave. De todas maneras, por el dolor y por la gravedad de la caída, la van a llevar al hospital para revisar y descartar cualquier tipo de lesión que no se puede ver a simple vista. Andrés, ¿pudiste hablar algo con Sara? ¿Conversaron algo mientras estaba ahí adentro? ¿Cómo está ella? Bueno, por ahora la endorfina no la deja pensar y ella cree que solamente es una contusión. Hay que ver en realidad cuando la revise un doctor, qué diagnóstico le da, porque al comienzo puede ser muy tranquilo y un golpe pues no se siente, como lo dije. Pero ella está muy preocupada porque ella también piensa que puede ser algo peor, entonces es mejor que la lleven en inmediato de urgencias. Y obviamente fue una caída bastante alta, una caída de mucha consideración, un paso en falso y por eso siempre le recomendamos, como bien lo dijo Ramiro hace un rato, no intenten esto en casa. Acá tenemos todo el equipo de seguridad, tenemos también al equipo médico siempre pendiente para que no ocurran este tipo de accidentes, pero igual ocurren, así que mucha atención. Y bueno, ya con nuestra campeona en la ambulancia dispuesta a salir al hospital, la competencia debe continuar Ramiro. Así es, y bueno, vamos a ver qué dictamina producción, si vamos a iniciar justamente desde el momento de la caída de Sara. Vamos a ver si será así, entonces me parece que se va a seguir tal cual, obviamente sin la participación de la chorrerana, entonces que con este golpe queda fuera de competencia. Ya hemos podido observar que el equipo médico la llevará para examinarla, esto es sumamente importante para despejar cualquier duda de su estado físico y obviamente les mantendremos a todos informados de qué es lo que pasará con Sara en las siguientes horas, donde estará al cuidado de por supuesto el equipo médico. Rápidamente vemos que ya los jueces se están colocando en posición, además para iniciar la competencia. También recordar que obviamente este es un programa en vivo, se guardan todas las medidas de seguridad, siempre hay reuniones antes de empezar calle 7, tratando de cuidar la vida y tomar todas las medidas pertinentes, siempre hay ese riesgo en algún momento determinado con una competencia de alto rendimiento físico que puedan suceder estas cosas, no solamente aquí, en cualquier tipo de disciplina deportiva puede pasar y entonces obviamente se tiene eso en cuenta, pero son accidentes que pasan. Exactamente Ramiro, y si ustedes quieren obviamente mandar su mensaje de apoyo a nuestra campeona, la gata chorrerana, pueden hacerlo utilizando el hashtag FuerzaSaraC7PA, podemos también apreciar que el equipo de jueces ya tiene listo el circuito nuevamente y ambas competidoras deben colocarse en posiciones porque tenemos que reanudar.